Playas de Villamil es uno de los principales destinos turísticos de la costa central del Ecuador. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí traemos solamente 25 a 30 libras lo que se está cogiendo en este momento ahorita, esa cantidad. ¿Y el precio de cuáles por libras? Las libras estamos vendiendo a 5 dólares, las libras. El pueblo de este cantón es de pescadores, por ende, entre sus costumbres, se identifica la de consumir mariscos en su dieta. Entre los platos típicos encontramos ceviches, pescados fritos, camarones y una serie más de platos a precios muy accesibles para los turistas. En Playas de Villamil se encuentra una serie de artesanías hechas a mano por hábiles artesanos de este lugar. Para culminar este pequeño recorrido es importante también un refresco con agua de coco. Informa Ángel García.